Hola amigos, aprovechamos la ola de frío y la nieve caída para salir de actividad valorando si podríamos hacer alguna diferente y disfrutar de un magnífico día. Como veréis en el vídeo vamos a realizar unas prácticas en la nieve y el hielo. Se acaba la huella, vamos a empezar a abrir huella por aquí. ¿Quién es el primero que abre huella? ¡Salo! Venga, Saúl que ha llegado primero. Saúl un poco, si vas a abrir tú ahora. Venga, dale caña, por ahí. Por la huella del corte. Nos hemos venido a este sitio y vamos a hacer prácticas de alpinismo. Estamos aquí preparándonos y vamos a ver si podemos subir por el hielo hasta allí. Ahí arriba hay más. Sí, quería hacer un caminito. ¿Dónde? Para ir a la cascara. Una funda. Sí. Luego vamos a probar a meter a tornillos aquí abajo para que veáis lo duro que es y lo complicado que se hace meter un tornillo de hielo, ¿vale? Vale, ya está. Ahora Vega me aseguraría, sabes, por ejemplo, cogería el seguro, lo tiene mamá, te lo he dado. Mete aquí. Mira, aquí hay un dibujo. Esto para abajo siempre, lo que muerde aquí, ¿ves? Se pone aquí. Y ahora yo que voy por aquí, ¿ves? Mira, ves el asegurador aquí. Ahora, la mano izquierda aquí y la mano derecha aquí. Tú me vas asegurando, si yo me cayese, está para atrás. Ahora te va a decir mamá. ¿Qué? 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 Uy, tengo algo encima, creo. Uy, yo tengo algo encima, creo que. No, no, no. Menc stamps. Espérate. Espérate. ¡Venete. Te tengo algo encima, creo. Es que te dejo así con un poquito de cuerda, para que por sacasón vas muy rápido, Acorda que tengo un poquito de marzo. Un poquito ya te puedes echar por aquí. A ver, un poquito más. El día de hoy nos dio para pisar mucha nieve y tantear el estado del hielo, enseñando, aprendiendo y jugando toda la familia. Mientras hacemos prácticas con Vega, Saúl retozaba en la nieve y disfrutaba de un magnífico día. Después se turnaban compaginando el juego con la práctica. Dejar que los niños se manejen hacen que cojan confianza y muestren interés por aprender y hacer. Los niños no tienen crampones específicos para este tipo de actividades. Usamos los sencillos de marcha y no es lo más indicado, pero sirven usándolos con cuidado. Hacemos estas actividades como un juego, disfrutando todo si tenemos un contacto en un entorno controlado para la práctica de esta disciplina tan bonita. Lo bueno. Vino con V. Ese momento memoria ent怎麼了 para la práctica. Le soft de nuestros días y refreshing. Bama hace que lo echemos en el cuadro. No tenemos aquí! Muchos motivos. Chastras de un entonces. Para nosotros, como padres y apasionados de esta disciplina, es un placer ver cómo disfrutan rebozándose en la nieve, intentando poner en práctica las enseñanzas impartidas, aunque no puedan ni levantar el piolet, porque el peso que tiene el bicho son muy pequeños aún, pero todo sangra. ¡Gracias! Esto no hace falta, habitualmente, limpiarlo tanto, pero bueno, le mola el piolet y sacudirlo. Mira, déjame un poco, que al final te vas a cargar todo. Lo que tienes que hacer es una parte sana, lisa, ¿vale? Tú alisas esto, esto así, no, ya está, mira, para meter el tornillo y para que no estorbe esto aquí, ¿vale? O sea, así ya está, mira, vamos a meter el tornillo. Vienes aquí, ¿y ves? Te coges así, le aprietas con fuerza, así. Plas, 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 haces así un boca, ¿ves? Mira, yo te enseño, luego metes tú. Y una vez que engancha, le metes. Haces así, ¿sí? ¿Y con la palanca? Así, ¿ves? Está ya del frío, como está muy frío. Y ahora con la palanca le dais. ¿Ves? Este es un tornillo muy pequeño, para psicología. ¿Ves? Ya está. Ahora, venga, sácale. Luego hay que limpiarlo, porque ese canuto que se queda dentro, si se hiela, le vas a meter y no te deja. Porque el hielo está por dentro, ¿ves? Entonces, este hay que golpearle así, un poquito. ¿Has visto qué agujero ha hecho? ¿Has visto? Venga, a ver si puedes meter tú uno. Apretando y roscando. Bueno, muy bien. Eso es. Eso es. Ahora, la manivela, que ya tiene la manivela. Despliega la, a ver si puedes. A ver si tiene fuerza. ¡Vamos ya! ¿Le estás metiendo? O sacando. Sí, metiendo a la derecha, se aprieta siempre. Venga, termina de meterle. Mira qué churro está sacando aquí. ¿Ves por qué saneas? Porque aquí te puede dar. Esto te da. ¿Ves? ¿Qué te da? Es lo único. Pero aquí estamos cómodos para sanear. Si estás en una vía escalando, pues ponerte a picar es como... Hace el tonto. Flipas. Y ahora llegas, si metes aquí las cintas, ¿pre? Mira, mete la cinta. ¿Te la hay? ¿Aquí? ¿Aquí? Claro. Venga, métela ahí. Toma ya. Y aquí ya... Fíjate. ¿Está fuerte? Está duro, ¿eh? Sí. ¡Mola! Ahí ya puedes meter la cuerda o asegurarte. Bueno, la cinta está disipada. Esto es para ciertas cosas. El simple hecho de intentar meter un tornillo de hielo tirado en la nieve puede suponer un hándicap y un entretenimiento digno de estudio. Como siempre os dejamos en la página web más información sobre este tipo de actividades, donde se requiere material, conocimiento y mucho cuidado. Ya estamos al lado del coche, el coche no está ahí, pero está bien. No, no está ahí, te lo he dicho. Son las seis y nueve, más de las seis y diez. Y pues me lo he pasado muy bien. Me gustaría repetir este día, vamos. Y pues que me he dado con tal lleno, es que ahora no me he dado con la nariz. Me ha doliado mucho el error. Mi padre y mi hermano se han estado burlando de mí. Y nada, pues que estoy triste porque el toque de queda es a las ocho. Y ustedes suscribáis a nuestro canal, deis un like, activad la campanita de las muchas ocasiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me vais a matar, a mí me gusta. Bueno, ya estoy a provecho porque yo también estoy sedienta. Pues a ver si es lo que 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 es. ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!